A ver como una estrella encendida busca el reflejo de un río Así te busca mi vida el dulce corazón mío Hasta el verdor de tus años a mi verano travieso Tentado por el encanto de la pasión y del beso Ay niñita enamorada apuremos nuestros pasos Que a mi me espera tu alma y a vos te esperan mis brazos Mi empollo de ojo tras tu querer perdido voy La vida me hace un regalo cuando me miran tus ojos Si el vuelo de nuestros sueños van en un mismo sentido Es porque ha andado en su cielo tu corazón con el mío Tal vez mi suerte querida haga por mí este milagro Y de la flor de tu risa me dé la miel de tus labios Sagrada ley de la vida antes de volverme tierra Vos arrímame a mi niña y yo me iré cuando quieras De la flor de tu mente de ayer Su hijo yo de hoy Tienes tu querer perdido voy La vida me hace un regalo cuando me miran tus ojos Gracias por ver el video